Hola gente que tal, bienvenidos nuevamente aquí a mi canal les hablan de que decir nuevamente Esta vez en un nuevo video, después de tanto tiempo, les vengo a presentar un juego Un juego de cartas, un juego online que pueden jugar completamente gratuitos Es un juego de cartas de estrategia, muy parecido a Yu-Gi-Oh, muy parecido a cartas Magic, las personas que las hayan jugado Ok, es un juego creado por la compañía Blizzard, está basado en la historia del mundo de Warcraft o The World of Warcraft Su nombre es Hearthstone, primero que nada, yo ya había hecho un video, había grabado esto, había durado bastante el video Explicando más o menos todos los detalles que tiene el juego, pero había sido muy largo y la verdad no me gustó que quedara así Prefiero algo más corto y más conciso, así que vamos a comenzar, vamos a hacer una serie de videos por partes Va a ser este el primero y voy a comenzar mostrándole las cartas y jugando una partida online para que vean más o menos de que trata el juego En la sección de colección podemos crear nuestros mazos, son mazos mínimos y máximos de 30 cartas Mínimo y máximo al mismo tiempo, tiene que tener 30 cartas porque sí Bueno, vamos a crear un mazo nuevo Estas son las 9 clases, son 9 clases, 9 razas que pueden usar Y son 9 personajes que los representan a uno Ya esto lo explicaré más adelante durante una partida Existen guerrero, chamán, pícaro, paladín, cazador, druida, brujo, mago y sacerdote Cada una de las razas tiene sus propios poderes, sus propias habilidades especiales Que veremos a lo largo de todo este posible recorrido por Gerson Es un juego que la verdad a mi me gusta mucho y la historia de Warcraft, a pesar de que no soy jugador de World of Warcraft Me gusta bastante Vamos a crear un mazo, ¿de qué podemos crear un mazo? Tengo un mazo de druida ya, pero no lo quiero usar Vamos a ver, mago, tu, 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 tu Vamos a crear uno de... Cazador Vamos a crear un mazo de cazador Verán, vamos a explicarles esto primero que nada Cada raza tiene sus propias cartas personales, ¿ok? Estas son las cartas del cazador, son cartas con marcos verdes El cazador es la única raza que puede usar estas cartas, ¿ok? El sacerdote tiene sus propias cartas, picaro igual y así sucesivamente Aparte de eso podemos usar cartas neutrales Las cartas se dividen en esbirro, mágica y de secreto O de hechizo, también podría decirse, ¿ok? Bueno, estas cartas aquí, por lo menos, vamos a ampliarla Este... Es birro, bueno, un monstruo, una criatura Y esta, por ejemplo, vendría siendo un hechizo Y... Ah, no, este es un secreto, perdón Este es un secreto y esta de aquí es un hechizo Las que dicen secreto, bueno, tienen su efecto acá Las criaturas tienen efectos aquí en esta parte de acá Algunas, no todas tienen efectos Bueno, vamos a crear un mazo entonces Más o menos así random, no importa que perdamos Vamos a tirar dos de estas Una de estas Esta que hace cuando un personaje ataca a tu héroe Ah, excelente Esta, vamos a meterla aquí dos veces Esta creo que la metí No, ok Ajá, verán que las cartas tienen arriba un numerito Un cristal azul Eso significa cristales de maná Las personas que ya han jugado cartas magic Bueno, saben que tienen tierras Para poder invocar criaturas o usar cartas Ok, aquí es más o menos lo mismo Por turno conseguimos un cristal de maná adicional Cada vez que llega tu turno Estos cristales de maná adicionales se recargan Y puedes gastarlos durante tu turno Para poder usar estas cartas Ok, vamos a colocar dos de este Uno de este, esta, dos de esta Poner uno de matar Dos de esta de aquí Este secreto Bastante bueno Y este Vamos a colocar Una de esta, una de esta Dos de esta Y otra de esta Llevamos 22 cartas Vamos a rellenar 8 cartas más Con cartas neutrales Les recomiendo que Si están empezando sobre todo Usen cartas Bueno, aunque vayamos adelante También verán que es muy útil Poner cartas de coste bajo Porque así pueden sacar más por Esto no Sacar más por Por turno Ok Este, no hay límite de criaturas O cartas que puedan lanzar por turno Lo único que hay en límite Es de maná por turno Ok Vamos a poner el ¿Será que ponemos al Draco Azur? Vamos a poner el Draco Azur El Eruptador de Lodo Y A este Me falta una carta Bueno, una carta baja Este Listo Tenemos nuestras 30 cartas Mazo de Cazador Ajá Existen varios modos de juego Los iré explicando más adelante Pero primero que nada Vamos a jugar una partida sencilla En el modo jugar Existe el modo ranked O clasificatorio Para las personas que juegan en League of Legends Les parecerá muy Conocido Seleccionamos nuestro mazo Este es el que acabamos de crear Seleccionamos el modo normal Y jugamos Vamos a buscar una partidita Y vamos a ver que sale entonces Ganamos, perdamos Capaz perdemos Porque bueno Es un mazo sumamente improvisado No tiene estrategia ni nada Simplemente las mejores cartas que vi Bueno, las tomé Les explicaré Durante la partida Más o menos de que trata todo el juego El tablero De que trata Y conforme vayamos avanzando Les iré mostrando Más cosas Un poquito más adentro del juego Ok La verdad es que es un juego Que tiene bastantes cosas que ver Y bueno Cada vez sacan cartas nuevas Y las van a añadir Nuevas actualizaciones Sacan un modo historia Que salió hace poco Y está muy bien la verdad Y bueno Es free to play O sea No hay razones para no jugarlo Así que bueno Vamos a ver Por cierto El juego está en latino Si se lo preguntaban Si está en latino O sea Se lo van a dejar en inglés Pero lo pueden acomodar en latino Es muy sencillo Después les puedo explicar Comenzamos con Tres cartas Si eres el jugador Número uno Salir Cuatro Si eres el jugador Número dos Si no te gustan Puedes devolver Algunas al mazo Y robar otras Vamos a regresar esta Vamos a regresar esta La verdad es que está bastante mal Todo esto Vamos a regresar esta Una mano bastante mala Una mano bastante mala La verdad Un poquito mejor Pero no mucho La verdad que No mucho Bueno este es el tablero Más que nada Aquí se colocan las criaturas Máximo siete criaturas Por tablero Ah excelente Lobo gris Ok Lobo gris como verán Vamos a ver Aquí se puede ver la carta Este tiene un coste De uno de maná Turno uno Uno de maná Cada vez que pasa un turno Vas aumentando tus cristales de maná Hasta un máximo de diez cristales Ok Y se van recargando Y aquí lo gasté El siguiente turno Se va a recargar Y voy a tener un cristal adicional O sea Dos cristales Ok Dos cristales Vamos a ver Esto me va a dar Cambio de salud Me esbirro uno Esta carta Es la moneda Se le da al jugador Que empieza de segundo De segundo turno Esto es completamente al azar Que empieza de primero a segundo Vamos a usarla Da un cristal de maná adicional Ahora tengo tres Solo por este turno Y puedo usar esta carta Compañero animal Que invoca una bestia aleatoria Vamos a ver Que no sale Concha le vale Bueno Vamos a atacarlo Aquí se puede atacar directamente No importa que tenga criaturas La única razón Para yo no poder atacarlo Directamente a él Es que haya criaturas Que tengan taún O provocación Que bueno Se irán viendo más adelante Ok Son unas especies de criaturitas Que tienen una especie de escudo Y hay que atacarlas a ellas Obligatoriamente Verán Algo muy importante Se los voy a mostrar acá En la pelea ¿Dónde está? Aquí Este es un historial Por cierto De todas las cosas que han ocurrido Les explicaré rápidamente Este La criatura de él Que es la de la izquierda Tenía dos de ataque Y tenía dos de vida Ataque es el de la izquierda De la espada Y vida viene siendo La gotica de sangre A la derecha Vamos a jugar Porque no quiero perder el turno Esto que está aquí Es una pasiva O una especie de activa Cuesta dos de maná Activarla Y cada personaje Tiene su propio individual La de él Inflige dos de daño Al héroe enemigo Pero Concha le Concha le Concha le Voy a hacer esto Jugar esta Este hechizo Para bajarle su salvo A uno Su efecto es que Cada vez que una bestia mía Sea destruida Aumenta su ataque Y su vida Verán Mi criatura tenía Uno de ataque Y uno de vida La de él tenía Cuatro de ataque Pero solo uno de vida Cuando se enfrentan Se restan ambos Es como si fuese Una batalla Uno a una Entre ambas criaturas Por ejemplo En Yu-Gi-Oh Cuando tú atacabas Solamente una criatura Era la atacada Este Esa es la diferencia Bueno Vamos a sacar al Draco Azur Aquí Es lo único que puedo lanzar Más o menos Su efecto es que Consigue uno de vida Por cada carta en mi mano Tengo tres cartas Y bueno Consigue tres de vida adicional Así que ahora tiene cuatro Lo atacamos a él Pasamos turno Más que nada Lo que tienen que estar Conscientes es de eso Si yo lo atacara a él A esta criatura Él me restaría Con su dos de ataque Me restaría dos de vida Mi criatura quedaría En cuatro, uno Ok Más o menos De eso se trata De la estrategia del juego Activó su habilidad especial Que le da Uno de ataque Uno de defensa Y le ataca a mí Ahora Me va a atacar Con su criatura A la mía Se la destruye No importa que la mía Tuviese más ataque Se ha restaurado De hecho de salud Bien Bueno Puedo tirar El rinocerante Para el siguiente Ajá Su efecto es que ahora Las bestias tienen carga Carga es un efecto Que le permite A las criaturas Atacar en el primer turno En el turno En el que son invocadas Las criaturas Cuando tú las invocas No pueden atacar Directamente No pueden atacar En el turno En el que son invocadas Tienes que esperar Un turno más Esta carta Te permite Que las bestias Puedan atacar Apenas sean invocadas Todo esto Que les estoy diciendo Se les explica En un tutorial Cuando están en el juego Pero bueno Más o menos De eso se trata En el juego Son unas pequeñas cositas Que hay que ver Esta es una carta Conta un Por cierto Con provocación Tengo que destruirla Primero Para poder Atacarlo a él Ahora vamos a ver Que hago ¿Cuánto veces Es un esbirro? Le implique 4 de daño Pero no No me sirve Este Cuando atacan A tu héroe No me sirve Tampoco Cuando un personaje Ataca a tu héroe No tampoco Vamos a tirar Graco azul Excelente Bien Su criatura Tiene 8 y 8 O sea Que si lo ataco Va a quedar en 4 Y me va a destruir Mi criatura La verdad es que No me conviene Atacarlo en este turno Y por eso voy a pasar Que él vea Que hace Por ahora Tenemos la de ganar Tenemos más criatura En el campo Y más vida Tenemos muchas posibilidades Con esto tenemos Muchos para defendernos Esta es una criatura Con un efecto estertor Lo que significa Que cuando es destruida Su efecto se activa Agregue una bestia aleatoria A mi mano O sea que Podemos tener suerte Por esa parte Lo que voy a hacer ahora Es jugar unos secretos Para que cuando Él me ataque En el siguiente turno Este se le ponga La cosa aún más difícil Los puntos de defensa Este jugueto Son puntos de armadura Que se colocan Sobre la vida ¿Ok? Inflinje 3 de daño ¿Ok? Vamos a jugar esta Es un secreto Se coloca aquí Y este secreto también ¿Y por qué no? Este también ¿Cuál es el miedo? Y pasamos turno Yo no voy a atacar Atácame tú a mí Si te atreves Campeón Se le inflige Agos 5 Ok Bueno Eso es lo que hace Una carta de secreto Cuando se hacen Ciertas jugadas Se activan Y hacen su efecto Él perdió un tabú Que era lo que quería Bien Bueno Las cartas de sigilo Este impiden Que mientras está en sigilo No pueda ser atacada Perdón Excelente Excelente 3 a todos 2 de él ¿Qué? ¿Quedaste estúpido? ¿O qué? Bueno Esta carta Inflinje 3 de daño ¿Ok? Así que Vamos a ver Sí Ganó Ganó Simplemente Con el Draco Azura Le destruyo esta Y luego con esta Le termino de bajar El punto de vida Que le queda Si activo el efecto Me da una criatura Más que es tipo bestia Ahora llego Activo esta Le hago 2 de daño A él Mi pasiva O mi activa 2 de daño A él más 4 Y 2 Bueno Sobra 1 Y listo Son 30 puntos de vida Como habrán visto ¿Ok? Cuando va a ser El jugador Pierde Bueno gente Este fue el primer capítulo De Hearthstone Espero que les haya gustado No sé Denle like Compartan Añadan favoritos Y suscríbanse Les explicaré esto después Triple victoria En otro video Y todas las demás cosas Que tienen Es un juego muy completo Y que está muy bien La verdad Bueno Todo para descargárselo Por cierto Es completamente gratuito Es de Blizzard Y bueno Tiene que tener el servidor De Battle.net Launcher Pero bueno Es fácil Les dejo todos los links En la descripción Nos vemos hasta la próxima gente Pásenla bien Cuídense Bye